... Señora Vicepresidenta de la República del Perú, Congresista Marisol Espinoza Cruz, Señor Viceministro de Minas, Ingeniero Guillermo Chino, Doctora Rosario Patiño, Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, dignas autoridades del sector público y privado, señores representantes de las Fuerzas Armadas, señores directores, funcionarios, estimados trabajadores del INGEP, invitados especiales, digna concurrencia. La historia se inicia el 15 de agosto de 1979 al ser representada la ley orgánica que crea el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, asignándole el objetivo de realizar investigación científica y tecnológica en los campos de la geología, minería y metalurgia. En esta fecha de jubilar, saludamos con emoción al INGEP, por su pasado, realidad de digno orgullo, por su presente, felizición de un valer más, y por su futuro, segura realidad de un ser mejor. Vamos a iniciar nuestro programa central de aniversario escuchando las palabras de bienvenida a cargo de la licenciada Elizabeth Ramos de la Cruz, Secretaria General del INGEP. Señora Marisol Cruz, primera vicepresidenta y congresista de la República. Señora Susana Abel Cachata, presidenta del Consejo Directivo del INGEP. señor Guillermo Chino, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Señores miembros del Consejo Directivo del INGEP. Señores miembros de las Fuerzas Armadas que nos acompañan el día de hoy, estimados colegas funcionarios y trabajadores del INGEP. A nombre de nuestra familia INGEP nos complace brindarles cada uno de ustedes nuestra cordial bienvenida y agradecimiento por honrarnos con vuestra presencia para compartir con nosotros la celebración de aniversario de nuestra querida institución. El día de hoy celebramos 34 años que INGEP viene contribuyendo con el progreso del país. Es justo mencionar que nuestra institución se encuentra entregada por un valioso equipo humano comprometido en hacer cada vez mejor las funciones encargadas con ética, responsabilidad y lealtad. Por ello, les reiteramos la bienvenida a nuestro evento con motivo del aniversario institucional. Muchas gracias. En 34 años de fructífera de existencia se han sucedido la alta responsabilidad de conducir en INGEP 10 distinguidos profesionales, siendo la actual presidenta, la ingeniera Susana Vilca Chata, quien se desempeña en el cargo desde enero del año 2012. Precisamente, a continuación, vamos a escuchar el discurso de la ingeniera Susana Vilca con motivo del 34 aniversario institucional. Señora vicepresidenta de la República del Perú, congresista Marisol Espinoza Cruz. Señor viceministro de Minas, ingeniero Guillermo Chino. Dignas autoridades del sector público y privado. Señores directores, funcionarios, estimados trabajadores de INGEMED, invitados especiales, digna concurrencia. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMED fue creado un día como hoy, 15 de agosto, hace 34 años, con el propósito de obtener, almacenar, registrar, procesar, administrar y difundir la información geoscientífica y aquella relacionada a la geología básica, los recursos del subsuelo, los riesgos geológicos y el geoambiente. Así mismo, con el objetivo de conducir el procedimiento ordinario minero, incluyendo la recepción de petitorios, el otorgamiento de concesiones mineras y su extinción, ordenamiento y sistematizando la información georreferenciada mediante el Catastro Minero Nacional, así como la administración y distribución del derecho de vigencia y penalidad. Desde la atalaya de los 34 años transcurridos, se aprecia la perspectiva histórica del INGEMED como una institución pública sólida, de acrisolados principios, que cumple sus funciones con alto compromiso profesional e intelectual, de sus directivos, funcionarios y colaboradores quienes están comprometidos con el rol investigador, promotor, concedente y social que le asigna el Decreto Supremo 035-2007 del Ministerio de Energía y Minas, que aprueba su reglamento de organizaciones y funciones. En este día memorable ofrecemos nuestra gratitud y homenaje a todos los directivos, funcionarios, especialistas y trabajadores que en su respectiva época han ido consolidando poco a poco la gran fortaleza que hoy constituye el INGEMED. Asimismo, nuestro homenaje a nuestros geólogos que trabajan sin desmayo en los álidos desiertos de nuestra costa, en las cumbres heladas de la cordillera de los Andes o en las selvas ubérrimas, guiados por su entusiasmo y la vocación de servir al Perú. El día de hoy se encuentran siete de nuestras brigadas en campo a lo largo y ancho del Perú. Una de ellas, también un equipo de sensibilización que se encuentra actualmente en la zona de Cajamarca y Piura. Permítanme resumir brevemente los seis ejes de gestión en los cuales estamos trabajando desde el inicio de la actual administración, en concordancia con la política del sector energía y minas y con la política general de gobierno. Estos ejes son el fomento de la investigación científica, la innovación tecnológica, INGEMED rumbo al ISO 9001, alianzas científicas y estratégicas, recaudaciones y distribución de ingresos, modernización del equipamiento e infraestructura. Fomento de la investigación científica. Manual del inventario de recursos minerales y manual de evaluación del potencial minero. El INGEMED, a través de la Dirección de Recursos Minerales y Energéticos, ha elaborado dos documentos de carácter técnico normativo que contienen, entre otros aspectos, las definiciones teóricas y operacionales en materia de inventario y evaluación denominados Manual de Inventario de Recursos Minerales y el Manual de Evaluación del Potencial Minero. El Manual de Inventario de Recursos Minerales es un registro de vasta información referida a depósitos minerales existentes en una determinada región, mientras que el Manual de Evaluación del Potencial Regional es la estimación de la actitud que tiene una zona en cuanto a sus posibilidades de desarrollar la actividad minera. Todos estos instrumentos nos servirán como aporte y apoyo al trabajo de la zonificación ecológica y económica y ordenamiento territorial. El otro tema es la red de monitoreo aplicado al cambio climático y permafrost. En los últimos años, la Cooperación INGEMED y Universidad Complutense de Madrid ha focalizado sus esfuerzos en investigar el cambio climático y el permafrost, siendo una de las estrategias de investigación en desarrollar y mantener una red de sensores de temperatura y humedad relativa al aire y al suelo en el Chachani y el nevado Coropuna. Uno de los objetivos del proyecto es la generación de una base de datos de gran interés para la observación del cambio climático y el de delimitar y publicar el hallazgo de permafrost, que es la capa de hielo permanente congelada en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías. A partir del 2014, y con la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alaska se continuará con el desarrollo de lo que serán con fines de coadyvar a la preservación y o gestión de los recursos hídricos. El Observatorio Vulcanológico de INGEMED En el presente año, hemos creado el Observatorio Vulcanológico de INGEMED, OBI, con sede en la ciudad de Arequipa. El OBI es un centro de estudios y vigilancia interdisciplinaria de los volcanes activos del sur del Perú, cuyo propósito es determinar la probabilidad de ocurrencia de una erupción volcánica en cualquiera de los siete volcanes del sur peruano. Actualmente, el Observatorio Vulcanológico de INGEMED realiza monitoreo geoquímico, geodésico, visual y sísmico. Efectúa estudios geológicos para conocer la evolución de los volcanes, elabora mapas de peligros volcánicos, realiza pronósticos de erupción volcánica, sugiere a las autoridades competentes los niveles de alertas oportunas volcánicas. Ejecuta acciones de educación y difusión para reducir el riesgo volcánico y brinda asesoramiento permanente a las autoridades regionales y locales a fin de reducir el riesgo de desastre en el sur del país. Por ejemplo, Arequipa tiene una actividad permanente con nuestros profesionales, tanto el gobierno regional, el municipio y las poblaciones aledañas. El monitoreo integral y sistemático de un volcán en actividad es vital y sirve para mitigar o prevenir pérdidas humanas, infraestructura e inversiones. En nuestro eje de innovación tecnológica, contamos con el Geocadmin en dispositivos móviles. De acuerdo a las tendencias tecnológicas y la novedad del uso de dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, iPad, tablets, entre otros equipos móviles, en la actual gestión se ha desarrollado el Geocadmin para dispositivos móviles para que por transparencia el usuario pueda acceder en tiempo real con información gratuita. Gracias al desarrollo del Geocadmin, el Ingemet se ha constituido en el primer instituto geológico catastral minero en Sudamérica, por lo que hoy en día el Geocadmin es una de las herramientas más usadas en el sector geológico minero. Cabe resaltar que el Geocadmin ha sido merecedor del premio latinoamericano de excelencia en sí, otorgado en el mes de junio por la empresa más grande del mundo de Software Gees, en Bogotá, Colombia. Seguidamente, en el mes de julio ha sido reconocido por el Instituto de Investigaciones de Ciencias Ambientales, ERRI, en California, Estados Unidos. Implementación del Repositorio Institucional o Biblioteca Virtual. En el Ingemet hemos implementado la plataforma informática de nuestra biblioteca especializada, hoy denominada Repositorio Institucional, por lo cual hemos logrado antecedernos a la Ley 335, ley que regula el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto. El Repositorio del Ingemet cuenta con una inclusión aproximadamente de 300 boletines geoscientíficos, 15 mil documentos, entre ellos archivos que se conservan en la biblioteca institucional, la mapoteca, fototeca, trabajos presentados a congresos, tesis académicas, estadísticas de monitoreo, programas informáticos, revistas científicas, etc. Transformación de coordenadas de PESAC 56 a BWGS 84. Es otra de las tareas que está desarrollando el Ingemet. A la fecha se han logrado parámetros de transformación apropiados que ha permitido realizar la transformación de coordenadas del PESAC 56 al BWGS 84 de todos los derechos mineros del país, obteniendo resultados satisfactorios sin afectar la ubicación de las concesiones mineras en el terreno, manteniendo la seguridad jurídica que se consolidará con la normativa legal que estamos impulsando para aprobar este proyecto. En este paso trascendental que dará la institución, permitirá la integración del catastro minero con el catastro rural urbano, entre otros, con información estandarizada y normalizada que resulta altamente valiosa para los planes de ordenamiento territorial. Nuestro siguiente eje es el Ingemet rumbo al ISO 9001, Implementación del Sistema de Gestión de Calidad. Nuestra gestión ha asumido el gran reto de obtener la certificación bajo los lineamientos de la norma internacional ISO 9001, iniciativa que tiene como objetivo asegurar y mejorar continuamente la calidad de los servicios y productos que ofrecemos a la sociedad, promoviendo la cultura de calidad en el quehacer diario de sus trabajadores. Quiero aprovechar esta oportunidad para ratificar nuestro compromiso con la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en Ingemet y a su vez comprometerlos a alcanzar la certificación, lo cual se logrará con el apoyo y la colaboración de cada uno de ustedes. Plan Estratégico Institucional al 2021 Documento de Gestión que se viene reformulando desde el mes de mayo del presente año. Durante este proceso de planificación estratégica, hemos tenido o hemos contado con la valiosa participación de nuestros funcionarios de diferentes grupos de interés como empresas mineras, miembros y exmiembros del Consejo Directivo de Ingemet, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, entidades estatales y miembros de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, todo ello con la finalidad de fortalecer las estrategias y así poder maximizar el servicio que requiere el sector y la sociedad. Programa de Control de Documentos Nuestra gestión viene trabajando los talleres de implementación del Programa de Control de Documentos aprobado por la resolución presidencial número 074-2013, Ingemet, Presidencia del Consejo Directivo. En dicha formulación se han tenido en cuenta los valores temporal y permanente de las series documentales de acuerdo a la importancia de cada unidad orgánica determinada, el cual permite descongestionar el archivo central de nuestra institución y así poder albergar documentos vigentes que requiere la institución. Nuestro cuarto eje de alianzas científicas estratégicas. Nuestra gestión asimismo considera importantes las alianzas estratégicas que se vienen desarrollando con los servicios geológicos de los Estados Unidos, Australia, China, con el IRD de Francia, con el Grupo de Investigación en Geografía Física de Alta Montaña de España. Asimismo, considera importantes las alianzas con las instituciones científicas y entidades especializadas de nuestro país, para el cual hemos suscrito convenios marcos y específicos con el Instituto Peruano de Energía Nuclear, con el Instituto Geofísico del Perú, con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, con la Dirección de Aerofotografía de la Fuerza Aérea del Perú, con el Ministerio de Energía y Minas y con activos mineros. Nos complace igualmente haber suscrito el presente año convenios con las Universidades Nacionales de Ingeniería Cajamarca, La Molina, del Altiplano del Puno, de Trujillo, Esan y Católica del Perú. Y a la vez merece destacar el trabajo mancomunado con el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En nuestro quinto eje, recaudaciones y distribución de ingresos. El derecho de vigencia y penalidad. El Ingemet, a través de la Dirección de Derecho de Vigencia, ha venido efectuando la distribución de los pagos por derecho de vigencia y penalidad a todos los beneficiarios de acuerdo a ley. El monto distribuido desde el mes de julio del 2012 a junio del 2013 asciende a 74.739.649 soles monto que es destinado a los gobiernos locales y regionales para realizar inversiones en infraestructura. Esto solamente de concesiones mineras, no es canon minero, sino derecho de vigencia. En nuestro sexto eje de gestión es la modernización e implementación de equipamiento e infraestructura. Adquisición de equipos de última generación. Una gestión de calidad requiere equipamiento de calidad. En ese sentido, en el presente año, nuestros laboratorios se han visto implementados con equipos de última generación, el cual les permitirá mejorar sus servicios de apoyo a las direcciones geológicas de la institución. Los equipos adquiridos son un espectrómetro de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo y CPMC. Un analizador de mercurio por método de espectrometría de fluorescencia atómica por vapor frío y doble amalgamación de oro. Un turbidímetro, un espectroradiómetro, Filespec, microscopios ópticos de polarización de luz transmitida y reflejada, un espectrómetro de minerales Terraspec, un moderno molino de discos vibratorios. Es necesario mencionar que se tiene prevista una inversión en activos hasta por 10.7 millones de nuevos soles actualmente. Asimismo, cabe mencionar que se ha dado inicio al proceso de acreditación ISO 17025 para laboratorios, y a la vez se ha emprendido la acreditación por procesos con el fin de fortalecer la calidad de los servicios de nuestros laboratorios. Logros en infraestructura. Cuando asumimos nuestra gestión en Ingemed, la entidad no contaba con local propio ni asignado, por lo que se realizaron las gestiones correspondientes ante la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y a la fecha contamos con los siguientes locales. Local, que ocupa la sede central del IGMED en la avenida Canadá 1470. Local, sito en la calle Lenguaje Sin Número, por el área de 1259.42, el cual está siendo entregado por la ACBM en asignación en uso para la construcción de local institucional, y justamente el día de hoy. Predio, ubicado en la avenida Caracas 2490 del Distrito de Jesús María, con un área de 225.77 metros cuadrados, el cual ha sido entregado al IGMED mediante asignación temporal, y ya se ha presentado el expediente para la asignación en uso. En este local está previsto construir el Museo de Petromineralogía y Paleontología del IGMED, así como la biblioteca descentralizada y un auditorio. Predio, ubicado en la calle Los Arces y Sevilla, en Arequipa, la humanización Los Arces, distrito de Caima, en el departamento de Arequipa. Con un área de 349 metros cuadrados, el cual ha sido entregado al IGMED mediante asignación temporal, y se está presentando el expediente para la asignación en uso. En ella se construirá la sede para la Oficina Desconcentrada de Arequipa, y para el Observatorio Vulcanológico de IGMED. Asimismo, se viene gestionado una amplia área de terreno, donde se construirá el Complejo de Laboratorio Químico, Geológico, Minero y Metalúrgico. Amigas y Amigos, el compromiso de nuestra gestión es con la investigación geoscientífica, para contribuir decididamente con el desarrollo sostenible del país, a través del ámbito geológico, minero y metalúrgico, fortalecer el rol investigador, el rol promotor, el rol concedente y el rol social del IGMED. Para ello nos hemos propuesto asegurar la calidad y oportunidad de los servicios y producto que se brinda a la sociedad, y fortalecer y mantener el posicionamiento institucional, nacional e internacional. Gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy en esta ceremonia de aniversario. Su presencia nos incentiva a seguir redoblando esfuerzos para alcanzar el bienestar, el progreso y el futuro de nuestra querida patria del Perú. ¡Que viva el IGMED! Seguidamente, damas y caballeros, es honor escuchar el saludo por el aniversario del IGMED, de la congresista Marisol Espinosa Cruz, primera vicepresidenta de la República del Perú y encargada del despacho presidencial. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Saludando a la mesa directiva, al señor viceministro de Energía y Minas, Guillermo Chino, a la señora Susana Vílta, aquí está directora de IGMED, a la señorita Rosario Patiño, representante del Ministerio de Energía y Minas, al señor representante de las Fuerzas Armadas que el día de hoy nos acompaña, a los representantes del Consejo Directivo del IGMED, a los funcionarios y a los trabajadores. Muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo para mí es un motivo de orgullo participar en esta celebración porque participé hace dos años y veo que en este recorrer han avanzado. Entonces se nota la diferencia y creo que este es uno de los logros que se hacen cuando se trabaja con visión, pero sobre todo con un trabajo de equipo y creo que esto lo están demostrando. En segundo lugar, la tarea del IGMED en cuanto a recoger información, registrarla, procesarla, pero además garantizar que exista un catastro minero, que esté actualizado, georreferenciado, es muy importante. Adicionalmente veo que ustedes ahora pueden contar con una serie de convenios y que han dado un paso adelante en todo lo que significa el tema de irse incorporando a las nuevas tecnologías, contar con fototecas, contar fundamentalmente con mapotecas que les permitan realizar la labor, no solamente a los investigadores, a las personas que están interesadas, sino también a los inversionistas, son herramientas fundamentales para el desarrollo del país. Pero ahí no se han quedado, sino que han avanzado todavía en el conocimiento y en la idea de que necesitamos garantizar un desarrollo sustentable y sostenido para el país. Y en esta tarea, la georreferenciación y el ir identificando zonas vulnerables, como es el área de sismología, el área de los volcanes, son temas para las poblaciones, sobre todo para las poblaciones que están ubicadas alrededor de los volcanes, información básica y fundamental que necesitan ellos. Pero adicionalmente veo, el tema se han incorporado aspectos claves que tanto el programa de Naciones Unidas, que va a presentar en las próximas semanas también, el informe de desarrollo humano, ha considerado como un tema clave lo que significa el tema vinculado a lo que significa cambio climático. Que el INGEME lo haya incorporado, creo que es un avance importante, sobre todo en la medida en que están haciendo todos los estudios de permafrost necesarios. Y por eso me siento muy contenta y los felicito. Felicito a cada uno de los trabajadores, felicito al equipo de funcionarios y felicito por supuesto a la ingeniera Susana quien demuestra un apoyo incondicional a lo que significa la investigación científica, un apoyo a la investigación georreferenciada, pero también, sobre todo, quiero destacar el rol de investigación que está asumiendo INGEME. Creo que ustedes, lo mejor que puede tener un país es su gente, su capital humano, en este caso expresado a través de instituciones. En cuanto el país pueda contar con instituciones sólidas, con instituciones confiables, con instituciones preparadas, las instituciones las hacen las personas, las hacen ustedes. Por eso quiero felicitarlos, pero además animarlos, animarlos en esa tarea de alcanzar el ISO 9001 en lo que respecta al campo de investigación, pero adicionalmente en el tema de laboratorios, lograr la acreditación y certificación hacia el 17125, que son temas importantes en lo que significa calidad, competitividad, y en el tema minero, ustedes más que nadie saben que lo importante es demostrar que uno puede llegar a ser el mejor y tiene que demostrarse a nivel país y que el país pueda demostrar todos los logros. Bueno, he podido ver también que ahora cuenta con infraestructura que es importante para instituciones sólidas, instituciones solventes. Simple y sencillamente es renovar el compromiso que tiene el gobierno del presidente Yandumala con la innovación, con la tecnología, pero sobre todo con contar con personas que están en el Estado al servicio de los ciudadanos, al servicio del país y al servicio fundamentalmente de este país que todos queremos y que estamos construyendo. Ustedes, desde su institución, desde Ingemet, que hoy cumple 34 años y que permítanme aquí a través de ustedes trasladarles el saludo del señor presidente que se encuentra en Paraguay en el cambio del mando en la presentación oficial y decirles sigamos adelante. Juntos, cada uno de ustedes, el esfuerzo, la dedicación de cada uno de ustedes cuenta y cuando hay liderazgo se puede alcanzar los objetivos que uno se plantea. Felicitaciones por estos 34 años Ingemet. Muchas gracias. Las clases sobremanera contar con la distinguida presencia del ingeniero Guillermo Chino Guamaní, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas. Aquí invitamos para que brinde sus palabras de saludo a Ingemet. Son unas grandes palabras a Ingemet. Primero, señora Marisol Lepinosa, bienvenida al Ministerio de Energía y Minas, en especial a esta celebración del aniversario de Ingemet. Señora Susana Milca, Presidenta de Ingemet, doctora Rosario Patiño, jefa de gabinete y asesores del Ministerio de Energía y Minas. También la Secretaría General de Ingemet de Ingemet. A todos ustedes también su agradecimiento del Ministerio por su presencia en este aniversario. Yo solamente quiero sumarme a las felicitaciones por este aniversario hacia todos los trabajadores de Ingemet y también recalcar el rol importante que tiene Ingemet en los eventos internacionales que no se han mencionado acá. Muchas veces cuando vamos a ciertos eventos congresos mineros por supuesto, la carta de presentación del Perú es el Ingemet. Es a través de las herramientas, las plataformas tecnológicas por el ministro Cadmín y las investigaciones científicas. No se imaginan la expectativa que hay de los inversionistas y operadores mineros en distintas partes del mundo por escuchar al Ingemet para saber todo el potencial minero que existe en nuestro país y las oportunidades de inversión y por supuesto para luego transformarlas en desarrollo para el país. Solamente con estas palabras les daré armamente el agradecimiento y la felicitación a todos los trabajadores por este 34 aniversario de Ingemet. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos